Al menos 12 integrantes de la ventaja, agrupación musical norteña, fueron detenidos en Nabolato, Sinaloa, con 11 camionetas utilizadas durante la grabación de un arco corrido, pero las alertas se encendieron porque el comando desfilaba con armas de utilería, cual si fueran sicarios que desataron el culiacanazo para recuperar a uno de los chapitos hace tres años. El pánico no fue menor en acciones que coincidieron este 22 de agosto. Durante la producción del videoclipi, a 34 kilómetros de Nabolato, también se dio un fuerte operativo coordinado por el ejército y agentes de inteligencia para detener a Ibar Josué Tapia Salazar, hijo de José Guadalupe Tapia Quintero, el Lupe, señalado como principal exportador de drogas sintéticas de Ismael Zambada García, el Mayo. Fuentes consultadas por Infobaeo México confirmaron que las personas que conformaban el equipo de la banda musical llevaban fusiles falsos. Otros reportes verificados por este medio señalaron que el personal aceptó que grabarían un arco corrido, pero no contaban con que la ciudadanía lo reportara como civiles fuertemente armados por la carretera. Gracias.